Hay palabras breves que dicen mucho, una de ellas es gracias. Gracias a todos y cada uno de vosotros por vuestra presencia en esta cena de hermandad. Nuestra forma de trabajar ha cambiado. Nuestra visión del mundo está cambiando. Las organizaciones empresariales hemos estado al pie del cañón para ayudar a las empresas. Y así lo demostramos hoy reuniéndonos en esta cena que como su nombre bien indica es de hermandad. Todo un vínculo que va más allá del ámbito profesional. Os animo a seguir con el mismo espíritu de superación, compromiso como hasta ahora. Muchas gracias a todos.